¡Ema Nuevo, Disco Nuevo! El impresionante Omar Rojas Bailamos suavecito Es el Grupo Yolios Jumbia Y esta noche Saludamos Toda la gente del Grupo Maravilla Siempre con la Fania Y que venga el Chao Fania El impresionante Omar Rojas Esta noche Para no hallar el cielo Y la excusa para calmar Su amor y Fátima Mi famoso Chetarri Y su amor y C La mala burra Impresionante Guitarro mi revilla Porque tú eres Pero si a ti siempre serás Mi primer amor Impresionante Omar Rojas Para el 97 Todos los muñecos Chichibucho Y Juan y Karen y Jack Marlene y Clara Muñecos de papel Impresionante Omar Rojas Para Pachito Y Juan y Jimi y su amor y Erika Siempre con la Fania Impresionante Para mi chamanco Para mi chamanco El famoso foco Todos los que bailan bonito Richard y Baile Mi primer amor Mi cantante Mi primer amor Roberto Carlos Siempre con la Fana Impresionante Omar Rojas Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Todos los gallegueros del sabor Increíbles de Xochitl Para más del sabor Los muñecos de la tinta Mi primer amor Y con miles de canela Y su chorro y su hermosa La linda Lilo Y su amor Rebeca Padrinito Mi primer amor El Erso Adictos a la Fania Porque tiene el ritmo y el sabor Te muestra por qué eres el mejor Impresionante Omar Rojas Y Chirita Junior Rojas La banda de Chilis De Zambalos Tan Contenio Castillo Siempre con la Fania La Fania La Fanta y Siete Saludos para el juego de oro Y a ti y a ti y a ti Para Reni y Giovanni Siempre con la Fania Para el derecho El Toto y el Gatito Y Toto y el Peixal La banda de Barranca Oja Siempre con la Fania Impresionante Llegaron los guacacos Si el mercado se pasa Y todos los chicos lulos Sin hasta ver que Chicos van Chicos van Los chicos van Impresionante Y vivimos Mi primer amor Para Mi primer amor Conchito 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 Y toda la doble es Impresionante Mi primer amor Y siempre con la Fania Mi primer amor Para Robert y su esposa Ivonne El famoso Chiqui Rampo Y su amor dulcecita Carroñeros de la Rusia Mi primer amor El banda Roger Allí era el chivón Chamacos de gallera Jockey Y cachetes para el libro Juego Conchito 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 La doble es Bonini Carri De la bella Susi Y primer amor Son y te vas Corazón de cumbia Y pasión al barrio Arriba de los barrios Te ves Impresionante Para ti el boy Y su amor El arroyo Siempre con la Fania Para gozir a las nazis El vellaco Y el patuso Carito Chicharrito Y luta Fábrica